Centenares de personas que han sido afectadas por el humo y los gases, hemos recibido llamadas y hemos auxiliado ancianos, niños, inclusive bebés, que han sido víctimas de los gases por 11 días seguidos. Estamos también haciendo un levantamiento que más adelante entregaremos con los daños materiales que ha sufrido el municipio. Hemos perdido desde mobiliario urbano hasta vegetación en nuestro municipio. Ha sufrido la vialidad, han sufrido las plazas, tenemos algunas esculturas como una que tenemos aquí enfrente que vamos a tener que recuperar. Ayer inclusive el muro perimetral de un terreno que está en construcción frente a la sede británica fue derribado parcialmente. Bueno, estamos haciendo el levantamiento de todas esas cosas que son ambulancias. Tenemos una ambulancia que sufrió daños en unos vidrios. Ayer una ambulancia producto de los miguelitos que lanzan en la calle, que son esa especie de pedacitos de manguera con clavos. Perdió dos cauchos una ambulancia, la estamos reparando. Todo eso está siendo inventariado. Eso me preocupa menos en el sentido de que estoy seguro de que Chacao saldrá adelante. Con este equipo humano, con nuestros médicos, con protección civil, con nuestros policías que están trabajando doble turno desde que comenzó esto. Aquí todo el mundo está trabajando redobladamente para mantener al municipio. El personal de mantenimiento, el personal de limpieza, que está trabajando a pesar a las barricadas, recogiendo basura que está echando humo. Basura que está todavía a veces prendida en fuego y que tienen que primero apagarla y enfriarla. O sea, gracias al esfuerzo de todos ellos vamos a recuperar a Chacao. No tengo ninguna duda de eso. Pero si hay vecinos, lo repito aquí, bueno, porque nos llaman y nos piden auxilio a Salud Chacao. Hay vecinos que se han asfixiado por el humo, por las bombas. Y nosotros estamos aquí para servir, para protegerlos, para ayudarlos, para auxiliarlos y para ser llamados a la paz y a que esta protesta tenga una conducción política. Alcalde, a propósito del balance que daba y de la atención que ha tenido Polichacao, Salud Chacao, ¿se ha tenido que reinventar, a ver, no se esperaba estos días de protesta justamente en su municipio? ¿Se ha tenido que reinventar en personal, en insumos? ¿Cómo ha sido ese punto en este caso? Bueno, fíjate, nosotros lo que hemos hecho, yo le pedí a nuestro equipo de trabajo y especialmente al equipo de seguridad un plan de contingencia. Y ese plan de contingencia fue hecho haciendo un inventario de lo que tenemos y con qué contamos. Afortunadamente, desde que nosotros asumimos la alcaldía en diciembre, hemos estado en un plan de recuperar patrullas, ambulancias, equipamiento y todo eso está en uso hoy. Chacao está exigido en este momento, yo diría casi al 100% de su capacidad, pero afortunadamente tenemos con qué. Tenemos los recursos materiales, pero sobre todo los recursos humanos. Aquí ningún médico, ningún rescatista de protección civil, ningún trabajador o ningún policía se ha parado a decir, mire, para un momentico, para yo trabajar en esta contingencia necesito que me den más o que me hagan un aumento de sueldo. Aquí está todo el mundo trabajando con una mística de trabajo que a mí me enorgullece. Yo como capitán de este equipo, temporalmente, que es lo que soy, como conserje del municipio, siento que tenemos un equipo maravilloso para cuidar a Chacao. Y por eso no tengo duda de que Chacao va a brillar y va a ser un ejemplo. Pero como estamos durante 11 días seguidos en esta contingencia, yo insisto en el llamado a la protesta pacífica, que es la única que surta efecto, la única que sirve, la única que logra los cambios que queremos. Los cambios que nosotros queremos es para que haya un país mejor. No para que aquí pase cualquier cosa, sino para que haya un país mejor. Y ese cambio se logra solo con la protesta organizada, con objetivos, con organización y pacífica. Alcalde, ¿hay una...? ¿Con otros organismos de seguridad, alcalde, si mantiene la pedera? Bueno, yo quiero, fíjate, por ley, nosotros estamos obligados a coordinar. Y de hecho, la coordinación funciona. Polichacao está desde hace mucho tiempo, no desde ahorita. Inserta en la coordinación policial con Bicipol y el Ministerio de Interior y Justicia. Eso es así por ley. En segundo lugar, Polichacao no choca con otros cuerpos de seguridad, ni se enfrenta con otros cuerpos de seguridad. Ni puede, ni debe, ni quiere. Ese no es nuestro rol. La coordinación policial ha funcionado. La comunicación entre los cuerpos de seguridad es apropiada. Y no hay ahí ninguna novedad que reportar. Alcalde, la semana que viene hay una convocatoria por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, para una asamblea de paz, de diálogo. ¿Acudiría entonces usted a este llamado que hace el presidente? Bueno, lo que he visto es una convocatoria a los gobernadores para el día lunes, para mañana, si mal no recuerdo. Escuché a los gobernadores, a Enrique Capriles y a Henry Falcón. Los escuché diciendo que ellos van a ir, pero además van con la cartilla, con la lista de cosas y de condiciones que hay que resolver. Creo que si van es a decir las cosas que tienen que decir. Yo creo en el diálogo. Yo soy un hombre de diálogo. Yo no soy ni boxeador, ni guerrero, ni... No creo en la destrucción ni en la pelea. Hasta los países cuando están en guerra, crean comisiones que se sientan para tratar de buscar acuerdos mínimos. Yo creo que Venezuela necesita unos acuerdos mínimos de convivencia. El diálogo no es ni sumisión, ni es monólogo. El diálogo no es yo te invito para que me escuche. El diálogo es yo te invito para escucharte. Y yo creo que de eso hace mucha falta en Venezuela. Hay personas que no creen en el diálogo. Hay gente que piensa, mira, el camino es la negación del otro. Que un pedazo del país aplasta al otro. Hay gente de aquel lado que piensa eso, pero también hay gente de este lado que piensa eso. Pues yo no me anoto allí. Yo no soy los que piensan que nosotros vamos a aplastar a otros. O que vamos a ser aplastados por otros. La confrontación, la lucha política no se puede llevar a ese plano. Todos somos venezolanos. Y la Venezuela que nosotros queremos es con todos. Aquí el problema no es los venezolanos que creen o que apoyan al oficialismo o el proyecto que implantó Hugo Chávez. El problema no son ellos. El problema son un pequeño grupo que ha malentendido las cosas y que lleva el país por el camino que no es. Y que están poniendo un sistema fracasado. Pero a los millones de venezolanos que apoyan o han apoyado al oficialismo, ellos son parte de nuestro país. Nosotros queremos un país con ellos, incluyéndonos a todos. Por eso cada vez que haya invitaciones al diálogo, tenemos que decir sí. Que no funcionen. Esa es otra cosa. Que después que lleguemos ahí, la invitación era en broma. De verdad no había interés de dialogar. Ah, bueno, es posible que eso pase. ¿Cuál es el problema? Si no hay interés de dialogar, no se dialoga. Pero no podemos ver esto como que esto eres tú o yo. No cabemos los dos. Así no se puede porque esa es la receta para la violencia. Esa es la receta por una guerra civil. Yo veo con preocupación que aquí hay gente que habla. Bueno, es que aquí, tú sabes, para resolver esto tiene que haber violencia y se van a morir unos cuantos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cuántos jóvenes más tienen que morir? Esa muchacha que murió en Valencia y la de ayer, más allá de quién son los responsables, aquí en Chacao tuvimos uno, los dos que murieron en el centro el 12 de febrero. ¿Cuántos han perdido un ojo, un dedo, una mano? ¿Cuántos más tienen que morir? Y eso nos va a llevar a dónde? A una mejor Venezuela. O sea, para ir a una mejor Venezuela tiene que morirse un poco gente. Es un costo muy alto para pagar. No se justifica la pérdida de la vida de ningún venezolano, mucho menos de esos jóvenes, mucho menos de esos jóvenes. Así que mi llamado es a la paz y a la construcción y a sacarse ideas de la cabeza de que yo tengo que aplastar al otro, tengo que pasarle con un camión por encima y después retroceder para que quede bien aplanado. Esa no es la salida, esa es la ruta a más violencia. Veámonos en el espejo de otros países de Centroamérica y del Medio Oriente, que tienen años de enfrentamiento entre hermanos, pueblo contra pueblo. Eso es lo último que queremos para Venezuela. Yo lo digo, aunque sé que hay gente, tengo compañeros que piensan distinto, tengo compañeros que creen que esto es sangre y fuego. Pues yo lamento disentir de esa visión, lamento disentir de esa visión. Para mí lo que viene es construcción, protesta sí, con fuerza sí. Lo de ayer, ¿qué más demostración de fuerza que esa concentración espontánea de miles de venezolanos que llenaron las avenidas en Caracas? Y los discursos que allí se dieron. Y el llamado a la acción con una agenda. Eso es el camino. Eso puede generar cambios con una agenda de lucha concreta. Esto es lo que pedimos. Esto es lo que pedimos. Y este es el camino que vamos a seguir. Yo creo en eso. En el dibujo libre y en la violencia con represión, que genera más violencia y más represión que tenemos aquí por 11 días, ese no es el camino. Bien, agradecemos al alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, con este balance que realiza en 11 días de manifestaciones y protestas que se han dado en su jurisdicción, específicamente acá, en los alrededores de la Plaza Francia. Decía que estaba de acuerdo con la protesta, pero sobre todo que esta protesta sea pacífica. Es la información y con ella volvemos a embargar. Muchas gracias a nuestra compañera María Higinia Silva con estas declaraciones del alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho. Él hizo un balance acerca de las protestas en la Plaza Francia de Altamira en el día de ayer. Atendieron 25 personas por las autoridades y, por supuesto, las ambulancias y centros médicos de Chacao, 14 por perdigones, 9 por contusiones y 2 por disnea. Este es el balance. Igualmente, invitó a la protesta de forma pacífica y a evitar la violencia en el municipio, en el Estado y, por supuesto, en el país. De esta forma, nosotros culminamos esta presente emisión de Noticias Globovisión invitándolos a que continúen con nuestra programación y regresamos a la emisión meridiana. A continuación, Los Cuentos de Mi Tierra Programa mixto, informativo, cultural y de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público Programa de Producción Nacional Independiente Certificado Número 17176 Yarakuy es naturaleza. San Felipe, su capital, ha potenciado el turismo a través de ese elemento. La entidad se refresca con los ríos que la atraviesan, los árboles que la adornan, sus espacios al aire libre. Así o más verde. Estos son Los Cuentos de Mi Tierra.